¿Cuál es el año difícil de entregar el coche? Cuando nos van a llegar muchos coches, a lo mejor tardamos 8 meses en tener otra vez la producción al 100%. ¿Es una oportunidad comprar antes de final de año? Yo creo que sí porque el día 2 de enero suben un 4,75% el impuesto a través del gobierno, puesto un tiempo de 6 meses de bajar el impuesto, pero sube ahora en dos meses y medio. Entonces yo creo que si el coche está aquí y puedes ahorrarte ese 5% y llevártelo ya, pues es una oportunidad. Plan Moves es fundamental porque los coches eléctricos todavía son más caros que los de combustión, entonces si no tienen ayudas no se venden. Lo que necesitamos es también ayudas a que se pongan cargadores, porque la gente sin cargadores no compra coche eléctrico. Entonces el coche eléctrico es muy bonito, hace muy poco ruido, tienes una conducción muy bonita, es muy rápido, anda más rápido que un coche de combustión, acelera mejor, pero si no hay cargadores es más difícil. Entonces las ayudas tienen que ser para cargadores y para comprar. El ID.3 y el ID.4 que son los dos productos nuevos de Volkswagen están trayendo alegrías. No se venden tantos porque son caros, o sea es un coche que todavía tienes un desembolso grande a pesar de tener una ayuda de 4.500 euros del gobierno. Pero la gente que lo prueba le encanta. Entonces si tú estás decidido a tener un único coche solamente eléctrico es difícil para el tipo de conducción que tenemos en Galicia. Que claro, todos salimos y cuando sales haces 500 kilómetros, entonces eso es un problema. Ahora si tú tienes un segundo coche para andar por las rías bajas, pues es maravilloso. La economía, en teoría en España, no va mal, va bien, va subiendo, creo que prácticamente tenemos el mismo empleo que había justo en la prepandemia, por lo tanto parece que se recupera. El sector de la automoción tiene un problema que es no tenemos producción. Entonces, ¿qué le pido? Coches. Le pedimos coches para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces, si tuviésemos más producto, pues podríamos vender mucho más. No hay, tenemos que vivir con lo que hay. Es una situación muy rara para nosotros. Es la primera vez en la historia que nos quedamos sin producción. Y no es fácil porque ha cambiado el mundo. Se necesitan muchos más microchips que en los que se necesitaban antes de la pandemia, porque hay otros productos que los han demandado y no hay fábricas en el mundo. Y hacer una fábrica de microchips, leyendo, se tarda más de tres años. No es inmediato que digan, ¿se puede resolver este? No, no se puede resolver. No lo hay. Entonces, no, no, no se puede resolver. No hay un hombre. No hay un hombre. No hay un hombre. No hay un hombre. Gracias por ver el video.